Me conmueve mucho el desamparo. Me emociona porque no podía pensar que hubiese un bebé sin un lugar a donde estar. Mi nombre es Patricia, soy jubilada y soy familia de acogimiento. Ser familia de acogimiento es tener un niño que está bajo juez de menores, cuidarlo, darle mucho amor mientras se resuelve su situación judicial. El programa ASICI a niños de 0 a 5 años es una etapa de la vida sumamente importante en el desarrollo. Define muchísimas cosas en la vida de una persona. Para lo que van a ser después de más grandes y de adultos, si esos niños tienen que ir a un hogar, se comparte con muchos otros, es mucho más difícil atender a las necesidades. Si están en una casa, se puede cuidar mucho más todas las necesidades afectivas y de salud que tengan. Al programa este llegué por una amiga de mi hijo, me contaron cómo era, cómo funcionaba. Yo vivo con mi hijo, tiene 26 años, obviamente tenía que estar de acuerdo porque iba a ser conviviente. Así que bueno, pasamos por entrevistas, algunos test psicológicos, tuvimos que presentar algunos papeles legales, si no tenemos antecedentes penales y estas cosas. Fueron aceptados y pasaron tres o cuatro meses hasta que llegó la primera bebé. Ver su crecimiento, su desarrollo, su primera sonrisa, le agarró el dedo, no sé, cosas que sí, emocionan. Estuvo un mes y medio y fue una adopción. Es hermoso el proceso, maravillosa la situación de que sus papás la vinieron a conocer a su hija acá, que ella lo fuera conociendo y se fueran adaptando y acostumbrando hasta que finalmente se fue. Y después vino otro y otro y otro más. Todo el mundo pregunta esto, pero cuando se va yo no le podría porque si se lo llevan, no sé. Se puede, se puede seguir teniendo relación con ellos porque las familias siguen mandando fotitos y videitos y seguimos estando en contacto. Es hermoso poder dar, poder brindarles eso que necesitan en una etapa tan importante de la vida. Lo más importante de entrar al programa es entender eso, entender que es un mientras tanto hasta que vaya o en adopción o vuelva con su familia de origen. Amarlos, pero saber que se van a ir. El sentimiento es hermoso, a pesar del llanto, a pesar del dolor, a pesar de que se los extraño un montón. Obviamente es un integrante más de la familia que se comparte fiestas, cumpleaños, reuniones. Yo iba a cenar con mis amigas y voy con los bebés. La trabajadora social y la directora del programa. Están todo el tiempo atentas para ver si está todo bien, si necesito algo. No solo materiales, sino de contención afectiva. Se ocupan de sacar los turnos para los médicos, para los estudios. Me traen la leche, los pañales, la ropa de abrigo, los cochecitos, lo que se necesite. De que ese niño pueda tener una familia mientras tanto. De poder ayudar a esos pequeñitos que no tienen casa. Necesitas dar la lágrima con una mano entregada y con la otra recibís el próximo. Siempre hay uno más para darle más amor. Gracias. Gracias.